¡Hola a todos! Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura Nueñito. El día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Speedstorm. Hoy estoy súper aburada porque me estoy dando cuenta que se me actualizó el juego. Me quedan seis horas para que termine como que esta temporada, por lo que significa que también se va a terminar el evento de tiempo limitado en donde podemos conseguir el piloto Figment, que es un personaje de los parques Disney, más específicamente de una atracción de Epcot y lo quiero conseguir de la forma fácil que es jugando el evento. Pero el evento termina junto con la temporada, entonces es como que necesito conseguirlo ya mismo. Pero lo más curioso es que me acabo de fijar en internet en qué momento es que se activan los eventos porque como ven acá abajo dice avanza en el circuito de inicio para poder jugar estos eventos limitados. Y adivinen qué, en el episodio anterior, donde me quedé, en el capítulo 2, en el comienzo, como pueden ver acá todavía no avancé, acá está la primer carrera y cuando completamos esta primer carrera, enseguida se desbloquea la función de jugar los eventos por tiempo limitado. Sí, lo acabo de leer en internet, me dio la curiosidad, sí, porque dije, bueno, todavía quedan 6 horas del capítulo, a ver si puedo hacer algo, si puedo adelantar. Y sí, resulta que solo estaba a una carrera de distancia de poder desbloquear los eventos y conseguir tal vez a Figment. Además, aparentemente, solo con entrar al evento ya te lo dan. Yo no sé si es tan así como lo leí, pero vamos a probar jugar esta primer carrera entonces de el segundo capítulo del juego y desbloquear los eventos. Ahora sí, después de esta super introducción rapidísima, arrancamos la primer carrera, se llama Pantalla Gigante. Dice abajo clásico, se ve en blanco y negro, así que esto me suena que tira para Steamboat Willie y los objetivos de la carrera dice, entre los 3 mejores, usabilidades cargadas por 1 y usabilidades cargadas por 2. Y debajo nos dice, condiciones de carrera, Pato Donald, nivel recomendado 3. A la carrera, vamos a poner ahí, porque seguro ya automáticamente, como ven de fondo, me cambió el piloto, ahora esta la tengo que jugar sí o sí con el Pato Donald. Ya dejamos atrás a Miki, parece. Y dice, miembro del equipo disponible. Has desbloqueado tu primer miembro del equipo. Ve a la pantalla Mejorar para continuar y aprender a equiparlo. Vamos a mejorar. Dice, cambia la pestaña de equipo para continuar. Vamos a equipo. Ah, porque yo ahora puedo poner una mejora, porque en el último episodio me habían dado a Gus Gus, algo así se llama, Gus Ganso. Gus Gus es otro personaje, me parece. Bueno, vamos a añadirlo. Esta ficha de este personaje lo puedo usar en estos pilotos de Miki y Amigos y me va a mejorar. Miren, acá me sale como que el atributo manejo me sube en más 200 por haber puesto esta ficha. Volvemos a la pantalla y acá me sale como que tengo que mejorarlo sí o sí, ¿no? Porque me decía que el nivel recomendado era el 3. Lo tengo en 1. Vamos a dar ahí entonces Mejorar. Ahí usa estas piezas, fragmentos. No, son piezas de mejora para cada piloto, dice ahí. Vamos a mejorarlo una vez más. Ahora sí, le subieron otros atributos. Y ya está con esto, ¿no? Ya lo tengo en el nivel recomendado. Vamos a empezar la carrera. A ver, tenemos pantalla nueva. Ay, miren, esto es como una sala de cine, como un teatro. No, hay un montón de pop sentados, como que van a ver algo en la pantalla. Sí. Es un teatro. Qué lindo, me encantó. Ay, miren, están pasando ahí como... Como lo final, como los créditos. Eso, no me salió. Es todo blanco y negro. Ay, quiero ver la pantalla. Ya saben cómo soy yo, que si me distraigo pierdo enseguida. Bueno, la primera es que jugamos con Donald. Voy a estar atenta cuando me salgan por allí los atributos... No, las habilidades. Perdón, ya me estoy confundiendo. Las habilidades como para poder lanzarlas a otros competidores, a otros pilotos. Eh, ¿qué pasó? Usa cuando tengas una habilidad para activarlo. Ahí va, está. Ahí me está avisando que ya puedo usar una. Ahí usé una de las habilidades. Incluso me marcó que fue uno de los objetivos que tenía de esta carrera. Y tengo que volver a usar otro. Ahí ya tengo otro, miren. Otro activado. Ay, no, me lanzaron uno a mí. Que se me dio vuelta, como que se me invirtió la pantalla. Estoy en el puesto número 8 de 8. O sea, voy muy mal. Pero vamos a seguir. Tú puedes, Donald. Eh, me estoy perdiendo la pantalla que seguro está preciosa. La pista de carrera, ¿no? Eh, estoy viendo como unas casitas por allá. ¡Ay, puedo lanzar otro! Bueno, ahí lancé otra habilidad. Bueno, estoy ahí cerca del puesto 1 ya. Ah, acá llegamos. Eh, ya entramos en la última vuelta. O sea, en la segunda. Pues estos... Estas carreras son de dos vueltas. No sé si más adelante habrá carreras. Ay, me olvido del control que lo tenía lleno. La barrita para usar como el nitro. Y estoy en el puesto número 1. Vamos, Donald. Todavía vos podés, Donald. No, no, no. Viene alguien a atacarme atrás. Yo tiré un poder así porque sí. No sé si le va a afectar o no. Vamos, control, control. Ah, uy, 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 uy. Bien, bien. Vamos bien. Concentración, concentración. Puedo tirar otro poder. Mira, yo lo tiro. No sé si... A quien... Sí, sí, le di. Ahí me salió. No, 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 no. Me tiraron uno a mí. Me traqué, me traqué, me traqué. Me traqué, me traqué. No, 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 no. Ando, Donald. Nitro, nitro, nitro. Vamos que tengo que pasar esta pantalla porque necesito a Fede. Otra vez me lanzaron algo así re... Re maléfico. Estoy en el puesto número 6 de 8. Estoy muy, muy mal. Turbo, turbo. ¿Puedo usar el turbo? Bueno, puesto 5. Ay, no, me salte el cosito. A ver si puedo con estos potenciadores. Ay, decía Steamboat Willer ahí arriba. Llego, 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 llego. Vamos, vamos. Ahí estoy en el 1. ¿Estoy en el 1? ¿Cómo hice eso? Vamos, vamos, que llegamos, vamos, que llegamos. No, no me pregunten el milagro que sucedió en esta carrera que iba tan mal. Y llegué en el puesto número 1. Bueno, en el segundo lugar quedó Miki y en el tercero Balú. Vamos a ver cómo sigue esto. Objetivo las carreras. Los tres completados. Vamos, conseguimos todas las medallas. Y lo más importante es que vamos a desbloquear el evento. A ver, ya está, ya está. Esto era lo que necesitaba. Función desbloqueada. Eventos limitados. Enhorabuena. Has desbloqueado los eventos. Entra cada día y consigue recompensas increíbles. Vamos a agarrar esto. Dice, los eventos limitados son la mejor forma de conseguir recompensas y monedas cada día. No te olvides de echar un vistazo a menudo. Puedes acceder a los eventos en la sección jugar desde el menú principal. Ay, a ver, a ver, a ver si puedo jugarlo ahí. Eventos limitados. Echa un vistazo a los eventos limitados. Recibirás monedas solo por abrir el menú. Bueno, gracias. Aceptar. Bueno, vamos a ver primero. Dice, 5 horas 53 minutos termina este evento. Dice, clásico. No estoy de humor para sushi. Recompensa destacada. Y me sale este personaje de Monster Sing. Que en este momento no me acuerdo el nombre de la emoción. Vamos a entrar. Vamos a entrar para ver la explicación. Dice, completa objetivos. Gana recompensas. Todos los objetivos tienen una recompensa asociada. Completa objetivos en distintas carreras para ganar las recompensas. Bien, ¿cómo seguimos? Gana logros. Si completas suficientes objetivos conseguirás logros y ganarás una recompensa adicional. Bien. Sin esfuerzo no hay recompensa. Algunos objetivos solo se pueden completar en dificultades más altas. Así que ajustala. Entonces, en este evento dice, próximo hito, Celia Mae. Cuatro objetivos restantes, me dice acá. Y por este lado tenemos los objetivos. Me dice que son 20. Y por ejemplo, uno de ellos dice, gana la carrera. Entre los tres mejores. A tour de tres pilotos. Parecen todas cosas bastante facilitas, ¿no? Que tenemos que ir haciendo. Y acá desbloqueamos más de estos objetivos a medida que avanzamos. Acá podemos cambiar la dificultad. Como decía, que cuanto más difícil nos van a dar otro tipo de recompensas, parece. Y dice nivel recomendado 5. Y si le doy continuar, supongo que empezará. Pero en este momento estoy demasiado ansiosa. Así que vamos a ver qué es este otro nuevo evento. A ver si desbloqueamos a Figment. Vamos a tocar allí. Dice, no. Es otro de Monsters. Bueno, también. Cinco horas. Intentos restantes tres. Copa de asustador. Se llama. Dice evento de clasificación. Consigue recompensas dependiendo de tu posición en la clasificación cuando termine el evento. Tienes tres intentos. Úsalos sabiamente. Dice corre una vez para entrar en la clasificación. Intentos tres de tres. Continuar. Así que por día podemos intentarlo tres veces. Como decía recién la explicación. Y acá dice top 5, top 10, top 20, 40, 60, 100. Bueno. No. No es esto lo que quiero. Vamos al siguiente. A ver qué me revela acá. Otro nuevo evento. A ver. Cinco horas cincuenta. Ya. Maratón del evento. A ver cómo conseguimos a Figment. Dice clásico. Chispas de inspiración 2. Recompensa destacada. Y miren. Tiene la chapita. La chapita de primera visita a los parques. Me muero. Lo necesito. Viste. Próximo hito. Chapa de primera visita. Por 20. Cuatro objetivos restantes. Ay. No entiendo nada de cómo se consigue. Pero lo vamos a jugar ya mismo. Condición de carrera. Figment. Dificultad de carrera. Acá están los objetivos. Y dice. Consigue fragmentos para desbloquear a este piloto. Ah. Entonces no puedo jugarlo si no lo tengo. Los fragmentos de piloto se usan para desbloquear y subir de estrellas a tu piloto. Como que me está llevando a la tienda. ¿No? Yo tenía entendido como que te lo daban de una. Bueno. Capaz que fue en otra oportunidad de este evento. Sí. Como que. Me dice. Como que no lo tengo. O sea. No la puedo jugar. Voy a seguir investigando igual. A ver. Vamos a entrar a la chapita. A ver. ¿Qué es esto? Ay. No. Me muero. Muchas cosas re interesantes. Miren. El primero decía. Pieza de mejora. Chapa de primera visita. El que les contaba de Disney. Después dice. Otra pieza de mejora. Billetes de atracción. Y otra pieza de mejora. Dice. Recuerdo de Space Shipper. Y acá está. Justamente Space Shipper. Vamos a ver. Porque por acá. 100 más eventos. Me aparecen 2 más. Para revelar. Y ya no sé. Qué más se puede conseguir. A ver. Ah. Otro más de Monster Sing. Dice. Vientos de cambio. Y acá nos muestra. Que para jugarlo. Necesitamos a Randall. Este personaje. Y bueno. Tampoco lo tenemos. Y vamos a revelar el último. Nuevo evento. A ver. Qué dice este. No. Hércules. Dice. Próximo hito. Hércules. O sea. Que este personaje. En realidad. No lo precisamos. Como condición. Para jugar este evento. Sino que. Lo podemos conseguir acá. En los objetivos. Por lo que entiendo. Si usamos habilidades por 20. Acá. Nos darían a Hércules. Creo que sí. Aunque acá hay un 4. Que no sé qué significa. Pero. Parece. Que puede ir por ese lado. Vamos a volver a entrar al evento de Figment. A ver si descubro algo. Alguna forma de conseguirlo. Más fácil. Vamos acá. Más fragmentos. Como que. Debería abrir cajas universales. Para conseguirlo. Acá está. Son estas. Y cuestan. Una fichita de esta. Parece. Y dice que tengo una. Yo no sé qué fichita es. Ni de dónde la saqué. Y dice. Abre tres. O sea. Con una. Me puedo abrir. Tres cajas. Vamos a. Vamos a probar. Total. A ver. ¿Qué es esto? Nunca había probado esto. Es como una carrera. Pero yo no estoy manejando. Y ahí. Había dos. Autos de carrera azules. Y otros de distintos colores. Dice. Enhorabuena. Conseguido esta recompensa. Uno de tres. Ah. Miren. Y. También fragmentos de piloto. De Shang. Y además. Fragmento de equipo. La Bella y la Bestia. Chip. Y el primero. Ya no me acuerdo quién era. Acá. Wilbur. Para Mickey y sus amigos. Bueno. Canjeando esta caja universal. Entonces. Dan estas tres recompensas. Según el auto que salga ganador. En esta animación que hubo. Pero. No me tocó a figmento. Ah. Miren. Ahora me dice que puedo abrir tres más. Pero me cuesta diez mil de esta fichita amarilla. Que es la que tengo yo acá arriba. Que tengo tres mil doscientos. Entonces. No llego. Pero a ver si toco. ¿Qué me dice? Claro. Que no tengo las monedas suficientes. Dice. Avance en el pase dorado. O corre en el tour de temporada. Y en los eventos limitados. Para conseguir todas las monedas de temporada. De disponibles. Ah. Entonces tengo formas de conseguir esta moneda. Jugando otras cosas. Y por acá. Este botón que dice ver contenido. Es como que nos muestra. Un poco. Como un resumen. De lo que podemos conseguir. En estas cajas. Y miren. Acá está figment. Y dice. Categoría. Fragmentos de piloto. Después dice colección. Walt Disney World. Cantidad. Por uno. Guión tres. Y por último. Dice probabilidad de aparición. Y dice. Cero con sesenta y siete por ciento. O sea. Comparado a los demás. Que dicen. Cero veintinueve. La mayoría. Y acá hay un par. Que dicen. Cero sesenta y siete. Que son Balú y Bella. Es como que en este momento. Si abrimos cajas. Tenemos bastante probabilidad. De que nos toque figment. Pero bueno. No. No tuvimos suerte esta vez. Miren esto. Me acabo de dar cuenta. Que hay como otra pantalla abajo. Si deslizo. Dice. Más eventos limitados. Había un montón. Vamos a desbloquearlos todos. A ver. Que podemos conseguir. A este le faltan cuatro horas. Treinta y nueve minutos. Dice. Piezas de mejoras destacadas. Y. Próximo hito. Barco en una botella. Acá. También nos muestra los objetivos. Y si completamos. Por ejemplo. Acá nos dice. Completar dos objetivos. Y nos dan esto. Acá completamos cuatro. Y nos dan una pieza de mejora. Que es una tetera. Para Mulán. Parece. A ver. Vamos a otro. A desbloquear este. Uy. Desafío diario. Recompensa destacada. A ver. Una bandera. Que nos dan. Por seis. Bandera de carrera. Cuando cumplimos cuatro de estos objetivos. Parece. Que acá tenemos uno solo. Pero. Si aumentamos nuestra dificultad. Se van habilitando los demás objetivos. Vamos a ver qué más. A este tercero. Dice. Piezas de mejora destacadas. También. Muñeco de acción. Dice. Acá. Es. Piezas de mejora para Hércules. Y. Piezas de mejora para la bella y la bestia. Son guantes de gala. Vamos a seguir desbloqueando. Por acá. A ver. Que nos revela. Parada en boxes de acróbata. ¿Qué es esto? A ver. Qué nos daría. También. Varias pistas de mejora. Dice. Depósito de nitro. Dice todo. Por acá tenemos. Atracción de monedas diario. Casi con 100 monedas. Interesante. Estas monedas nos sirven para lo de las cajas universales. Ahí cumpliendo 4 objetivos nos dan 2000. Es un montón. Bien. Vamos para atrás. Y el último. A ver. Que nos muestra. Piezas de mejora destacadas. También. Dice. Despertador de Mickey y sus amigos. Y acá para el libro de la selva. Porra de madera. También completando los objetivos que nos dicen por acá. Bueno. Por un momento me ilusioné. Dije. Acá está Figment. Lo consigo así. Dentro y llámelo. Bueno. Por lo que yo había visto en internet. Era una pantalla así. Como la del evento de Figment. En que te lo daban de una. Así que me da la curiosidad. Si entro a jugar este evento. Si no me darán azul y de una. Vamos a probar. Vamos a entrar. A participar en esta tabla de clasificación. No. Nivel recomendado 12. Ah no. No quiero subirlo tanto. Vamos a jugar así nomás. Para probar nomás. A ver. No. Miren esta pantalla. De Monster Sim. Es la primera vez que la jugamos. Está bueno. Me sorprendió. La verdad me sorprendió. Bueno. Estamos jugando con el piloto Donald. Vamos a ver. Vamos a probar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a descubrir esta pantalla. Que se ve muy. Muy colorida. Me están ganando todos. Ahí activé mi turbo. Y creo que ya tengo sí. Para lanzar ahí algún. Uh. Tiene una bomba. A nadie. Pero bueno. Acá. La lancé. Por las dudas. Ey. ¿Qué pasó acá? Se puso todo como. Nieve. Congelado. Ah. Ah. Me apareció una pelota ahí. Que se me atravesó. Sentí como que estaba. Desestabilizada. No sé. Creo que el hielo hizo que se me fuera un poco el auto para cualquier lado. Tengo el turbo pronto. Tiré ahí un podercito. A ver si me ayuda también en algo. Eh. Soy la última. Claro. ¿Saben qué? Soy la última. Es mi culpa. Porque decía que se precisaba en muchísimos niveles. Yo de caprichosa. Dije. Nah. Yo juego igual. O sea. Todos estos pilotos que están compitiendo conmigo. Son todos de super nivel parece. Y yo soy la que voy re lento allá atrás. Bueno. Encima me choqué con algo que no vi. Y sí. Yo creo que ya todos están llegando a la final. Y yo todavía no. Bueno. Ni importa. Ni importa. Yo solo quería jugar para probar. Por curiosa. Eh. Ah. Creo que. A ver. ¿Qué otra vuelta más? Ah. No. Ahora sí. Dice dos de dos. ¿Y acá? Llegó. No, no, no. Acá empezó lo de la nieve otra vez. Pero estoy súper atrasada. No veo a los. Bueno. Miren el mapa ahí abajo. Ay. Me llevan como media pista. No sé para qué voy a tirar poderes. Eh. Como que ese poder me avanzó. Me avanzó rapidito. Creo que ni siquiera llegamos a ver. Eh. Eh. Los poderes no. Son habilidades en realidad. De Donald. Que yo dije. Cuando juguemos con algún piloto nuevo. Vamos a hacer un repaso. Por todas sus habilidades. Y cosas. Para ver qué tiene. Cómo funciona. Bueno. Quedé solita. Ya todos llegar. A la meta. Menos yo. Pero le importa. Vamos a completar este objetivo. De llegar a la final. Para ver qué se siente jugar un evento en Disney. Speedstone. Llegué. Carrera terminada. Primera vez que salgo en octavo lugar. En primero. Baloo. Goofy. Meg. Yo. Última. Bueno. Claro. No. Miren. El nivel de los más jugadores. Y yo nivel 3. Tiene sentido. Tiene sentido de que no me dio la capacidad. Para. Para poder entrar en la clasificación. Bueno. Este fue el primer intento. En realidad tendría dos más. Para entrar en. Mejorar. En realidad. Mi tiempo final. Y mi posición. Pero. Bueno. Ya sabemos que vamos a precisar mucho nivel. Así que. Como que no. No es necesario. Hacerlo. Porque no voy a llegar. Y acá. Me salió que yo estoy acá. En el top 100. No sé si me dan estas monedas. Ya me las dieron. O capaz que cuando termine. Esta clasificación de hoy. Me dan esta recompensa. No sé. Vamos a probar este otro evento. El de Celia Mae. Que. Estaba viendo. Acá los objetivos. Y cumpliendo cuatro objetivos. En realidad. Lo que me dan. Son cinco. De estos fragmentos. Para. Este personaje. Después acá. Cuando llegamos. A este tercer objetivo. En realidad. Tercer recompensa. Que es cumpliendo dos objetivos. Me dan diez más. Y acá lo último. Cumpliendo veinte objetivos. De este evento. Nos dan quince más. O sea. Nos suma un total. De treinta fragmentos. De Celia Mae. Y. Seguramente. Con esa cantidad. Creo yo. Que podremos desbloquear. El personaje. Pero son un montón de objetivos. Para el poco tiempo. Que me queda. Como pueden ver. Acá hay que hacer de todo. Así que. Me la voy a perder. También. Por más fácil. Que pueda parecer. Cumplir esos objetivos. Eso ha sido todo. Por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Fue como súper express. Porque la verdad. Tenían la esperanza. De que al habilitar los eventos. Pudiera conseguir a Figment. Pero resulta que no. No era tan fácil. Como parecía. Pero bueno. Ya aprovechamos. A desbloquear esta parte. De los eventos. Que en algún momento. Iba a tener que pasar. En este episodio. Ya cubrimos. Todos los distintos tipos. De eventos que hay. Las formas de conseguir cosas. Personajes. Y acá abajo. Que también. Hay un montón de cosas. Que sirven para mejorar. A nuestros pilotos. Que aparentemente. Todo esto. Se puede realizar a la vez. Así que hay un montón de recompensas. Que podemos ir ganando. En el próximo episodio. Seguramente. Vamos a continuar por acá. En el circuito de inicio. Que nos quedamos. En el capítulo 2. Simplemente. Jugamos la primer carrera. Para lograr desbloquear los eventos. Pero miren. Por acá. Tenemos un montón más de carreras. Son 8 parece. Y ahí pasamos al capítulo 3. Y además de todo esto. Ya está por empezar la temporada 2. Que como les contaba en los otros episodios. Se vienen nuevos pilotos de Toy Story. Que son 4. Y además. Nuevos eventos. Por tiempo limitado. Que ahí hay cositas de Steamboat Willie. Que quiero conseguir. Ustedes no olviden suscribirse al canal. Darle like. Compartirlo. Y nos vemos en un próximo episodio. Chau.